¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Los manifestantes que estaban afuera de la explanada frente a la Catedral de Guadalajara, ¿se acuerda? Bueno, pues fue acusado de robo, calificado, daños a las cosas y lesiones. Todo ocurrió el sábado pasado cuando Sergio robó una camioneta. El delito de robo sobre vehículo y con arma, la penalidad puede llegar hasta 19 años de cárcel por lo que vea el robo. Por lo que vea las lesiones, pues, si mal no recuerdo, son cuatro años como máximo por cada una de las víctimas. Seis consejeros y consejeras buscan que el Instituto Nacional Electoral interponga leyes secundarias para la reforma al Poder Judicial. Se trata de las consejeras Dania Ravel, Carla Humphrey y Claudia Zavala y los consejeros Arturo Castillo, Martín Fass y Jaime Rivera, quienes proponen impugnar la facultad que tiene la presidenta del Instituto Guadalupe Tadej para hacer designaciones sin la aprobación del consejero general. Por su parte, Tadej no ha aclarado si habrá uso o no de su nueva facultad, pero ha asegurado que la colegialidad del instituto queda intacta. ¿Quién sabe qué significa esto? También le cuento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya tiene fecha para discutir el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre la reforma judicial y esta se llevará a cabo el próximo martes 5 de noviembre. Recordemos que el pasado viernes el ministro propuso mediante un proyecto declarar inconstitucional la elección de jueces y magistrados federales y también se pronunció en contra de los jueces sin rostro, una protesta que buscaba proteger la identidad de los jueces relacionada con el crimen organizado. Ya veremos si el martes esto no llega demasiado tarde. Oiga, durante una sesión privada en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Lenia Batres propuso a tres juristas para integrar el comité de evaluación para elegir a los candidatos a cargos del Poder Judicial Federal. Se trata de María Estela Ríos González, Berta Galeana Cisneros y Miguel Ángel de los Santos Cruz. El viernes pasado las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz también presentaron sus propuestas. Sin embargo, será hasta el jueves próximo cuando por medio de una votación por cédula se decidirá quienes conformarán este famoso comité de evaluación. En otros temas, la Fiscalía de Querétaro sigue ignorando la violación de Esmeralda y mantiene su palabra de encarcelarla por homicidio tras sufrir un presunto aborto espontáneo. Todo esto ocurre mientras su agresor sigue libre. La titular de la Secretaría de Mujeres, Itladi Hernández, ya se reunió con las autoridades de este estado. No se pierda todo lo que tenemos más adelante de este polémico y terrible caso. ¿Qué está pasando en la Ciudad de México? Le platico que en apoyo a la Policía Capitalina, la Secretaría de Marina Armada desplegó seis islas de infantería en las colonias más peligrosas de la capital. Cada unidad contará con 20 elementos y su número podrá aumentar según la incidencia en la zona. Para iniciar el operativo, ayer se realizaron recorridos en las alcaldías Xochimilco y Cuauhtémoc. En la colonia Morelos, los navales lograron la detención de un hombre en posesión de réplicas de arma de fuego. Este despliegue forma parte de la estrategia de seguridad del gobierno federal. Vean nada más, un chofer de transporte público fue agredido por dos sujetos a la mitad de la avenida Congreso de la Unión, el ave Nustiano Carranza. En un video que circula en redes sociales, se observa lo que está viendo en la pantalla cómo los delincuentes a bordo de una motocicleta bajan al chofer de su unidad y lo golpean hasta dejarlo en el suelo. De acuerdo con el reporte, los sujetos pertenecen, adivine dónde, a la Unión Tepito y exigen dinero a los conductores de transporte público a cambio de dejarlos trabajar. La Secretaría del Medio Ambiente hizo un llamado a la ciudadanía para comprar flores de cempasúchil en los más de 20 puntos de venta establecidos en la capital, con el fin de preservar la producción y comercialización de esta planta típica mexicana. Más de 140 floricultores de Xochimilco y Tahuac ofecen cempasúchil a precios desde los 15 pesos sin intermediarios en la Plaza de la Constitución, el Bosque de Chapultepec y en las explanadas de algunas alcaldías, así como en los festivales de las flores de cempasúchil en Avenida Paseo de la Reforma. Usted podrá encontrar esta flor y llevarse unos ramitos para su ofrenda. ¿Y qué está pasando en la República? Nos vamos a Tlaxcala. El exalcalde de Zacatelco fue sentenciado a seis meses de prisión por el delito de uso indebido de recursos. Además, el exfuncionario deberá pagar más de dos millones de pesos por los daños patrimoniales causados en el municipio durante su gestión 2022. Este es el primer fallo emitido por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción desde su creación en el 2018. ¿Qué tal? Ahora nos vamos a Ecatepec. La mayoría de los habitantes se encuentra sin suministro de agua debido a que los piperos del sistema de agua potable están en huelga por la falta de pagos y prestaciones. Los trabajadores que se manifestaron frente a los pozos y en diferentes vialidades aseguraron que desde el 2020 les prometieron un incremento salarial, pero hasta el momento no han recibido respuesta de las autoridades. Aunque los bloqueos han sido intermitentes, los piperos no piensan retroceder hasta que se resuelvan sus inconformidades. Con esto llegamos a las seis, pero no se vaya Paco Sea. Le tendrá los detalles sobre los terribles inundaciones en España. Analizará la importancia del voto latino en las elecciones de Estados Unidos y le tendrá lo último del caso de Esmeralda en Querétaro. Así es que no se vaya porque tenemos un informativo muy bueno para que usted pueda tomar mejores decisiones. Paco, buenos días.